Para nadie es un secreto que Shakira sigue cosechando éxitos tras su ruptura con Piqué, no obstante, fue vista en las calles de Nueva York llorando. La cantante colombiana tuvo una presentación en el show de Jimmy Fallo junto a Bizarrat, interpretando la sesión número 53, que es una tiradera para Piqué y para Clara Chía. La artista lució radiante y fue acompañada del público en cada estrofa, no obstante, un hecho luego de este evento ha acaparado las miradas de todas las redes sociales. En algunas cuentas de fans se han filtrado algunas fotos de la barranquillera de 46 años que al parecer son después del show de Jimmy Fallon, pero en ella no luce como una loba. Shakira se ve con ropa oscura, el cabello recogido y al parecer llorando mientras es acompañada de una mujer. Las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar y se dice que al parecer aún le duele la ruptura con Gerard Piqué. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.